El programa El Estado en tu Barrio es un programa de Jefatura de Gabinete de Ministros que justamente tiene esta intención, acercarle el Estado a la gente, facilitar el acceso del ciudadano a distintos organismos nacionales, provinciales y en algunas localidades también organismos municipales. La idea justamente en esta semana en Tierra del Fuego es esta, es una articulación que logramos hacer entre el Estado Nacional porque el Estado en tu Barrio es parte de Jefatura de Gabinete del Gobierno Nacional y el Estado Provincial, puntualmente el Gobierno de la provincia, en donde lo que se logra es una articulación entre ambas partes para acercarle a la ciudadanía distintos organismos y facilitarle trámites y gestiones. Esta es una jornada que ya se ha realizado en otras provincias, ¿cuál es el efecto que han tenido las distintas jornadas? Nosotros venimos trabajando en todas las provincias, en forma simultánea, la respuesta de la ciudadanía siempre es positiva, siempre es satisfactoria, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que el ciudadano se acerca en un mismo lugar y en el mismo momento puede hacer una variedad de trámites sin tener que hacer previos turnos, sin tener que meterse en la web, sin tener que hacer prácticamente cola, tiene una respuesta eficaz, una respuesta rápida e inmediata. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos muy buenos resultados y la evaluación que hacemos en cada uno de los operativos es que son jornadas totalmente efectivas para el ciudadano. Son en estas jornadas que ustedes ven de forma efectiva, ¿qué otros son los trámites que se podrían acercar de cara a lo que han charlado con los distintos vecinos y vecinas de las provincias a los próximos operativos que se realizan? Mira, nosotros nos fuimos adaptando y nos estamos adaptando continuamente en virtud de las necesidades que vemos en cada territorio y no en todo el país tenemos presencia de los mismos organismos y de las distintas funciones, sino que nos vamos adaptando al contexto de cada provincia. Por lo general, hay una base de organismos que tienen que ver con trámites de la vida cotidiana del ciudadano y después hay una base de organismos que tienen que ver mucho con prevención y promoción y promoción de derechos, que para nosotros es igual de importante en virtud de que por ahí no es una respuesta inmediata, es una respuesta a larga data, pero que tiene que ver con esto, con la promoción de un derecho o con el acceso a capacitación. Por ejemplo, tenemos una línea fuerte de capacitaciones que están insertas dentro de nuestras jornadas, que son capacitaciones para emprendedores, capacitaciones en salud, capacitaciones en gestión. Son distintas líneas de acuerdo a la necesidad y al contexto en el que nos vamos encontrando en las distintas provincias. En ese sentido, nosotros trabajamos mucho con los gobiernos locales para poder saber cuál es la necesidad en el momento y adaptamos nuestros operativos a esas necesidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!